¡Hola, gracias! Bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal. Chicos, vengo a traerles el épico evento, wey, llamado Black Friday, que comienza el día lunes. Pero aquí te lo voy a estar trayendo, que estas son las dos skins oficiales que van a estar ahí disponibles para que las obtengamos con un gran descuento. Aquí te voy a explicar cómo funciona eso. Y también no olvides que acabo de subir todo lo relacionado con la agenda semanal actual para que estés atento a todos los eventos. Y no olvides que tengo un sorteo de mil diamantes y lo único que tienes que hacer para participar es estar suscrito, tener la campanita activa, comentar, compartir. Y eso es lo único que yo pido, Crass. Así que hagan esos simples pasos para que entren a participar. Ahora sí, este es el Black Friday Región Estados Unidos. Esto no volvía desde cada año, sí, esto pasa cada año. Ya tenía un año que no salía este evento por obvias razones. Obvias razones que cada año es que llega un Black Friday con descuentos de todo tipo. No solo en Free Fire, sino en ropa, videojuegos y así sucesivamente, Crass. Yo digo que también para ese evento habrá diamantes y muchas cosas más dobles. Así que atentos al canal, Crass. Porque esto hay descuentos de hasta el 80, 90 y así sucesivamente. ¿Y cómo funciona? Es muy fácil, hay que comprar, sí. Hay que comprar algo que valga 488 diamantes. Y así pasa al segundo descuento. Y así va implementando. Estos premios son de hace un año. Este es mi propio video de hace un año. Y quería traérselos para que sepan cómo va a ser para Región Latam. Esto es muy fácil, como les dije. Y se puede comprar hasta tres cosas que hagan el monto para poder cambiar el precio. Así que esto es epicardamente facilito. Puede que te salga un descuento hasta el 90, 85%. Siento que es un severo bugazo. Porque hay cosas que son muy carísimas, Crass. Así que así funciona este Bright Rider. Que va a estar ya disponible el día lunes. Atentos al canal. Comenten, compartan. Si les gustó esta epicarda información del día de hoy. Así que nos estaremos viendo mañana o más tarde con más información. Hasta la próxima. Bye, bye, chicos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!